A continuación, ya en esta hora de la tarde, vamos a dar la bienvenida. Se encuentra con nosotros de manera virtual, Carlos Rodríguez. Él es un funcionario coordinador del proyecto Piura Innovadora, cofinanciado por Proinnovate del Produce. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo escuchamos, señor Rodríguez. Bien, precisamente vamos a conversar con el señor Carlos Rodríguez, quien nos va a dar cuenta de los adelantos que se han obtenido en innovación en la región Piura a través de Proinnovate del Ministerio de la Producción. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son estos logros que se han alcanzado gracias a todo lo que se ha destinado para innovación en la región Piura? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Piura Innovadora es una iniciativa liderada por la Universidad de Piura, respaldada con estos fondos no reembolsables del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, Produce, y en los cuales desde el 2018 nos vienen apoyando constantemente, primero con la fase número uno del DER 1.0, que es Dinamismo de Ecosistemas Regionales en Innovación y Emprendimiento. Y este año hemos sido acreedores de la segunda fase con el mismo instrumento y ya son aproximadamente 3 millones de soles que ha recibido el apoyo a la región de Piura gracias al trabajo de Proinnovate para dinamizar la región en temas de innovación y de emprendimiento. Precisamente si nos podrías señalar algunos casos que están sobresaliendo en temas de innovación relacionados a la producción, ¿no?, a mejorar la producción agrícola, la producción de distintos sectores en esta región. Por supuesto, Proinnovate lo que ha hecho es generar innovación que nunca antes se había dado en la región, en el sentido que los proyectos que han salido de este gran instrumento Piura Innovadora están yendo por la biotecnología. Se ha creado en los últimos años un hub biotecnológico enfocado en la aplicación de la biotecnología en la agricultura y aquicultura, que es justamente los sectores donde más estamos potenciados en la región de Piura. También tenemos proyectos de rutas de valorización tecnológica e innovación abierta, los cuales están trabajando mucho en la comercialización de nuevas herramientas tecnológicas y con mercados de productos de alto potencial, pero lo importante es que pasen del laboratorio y pasen al mercado. También se está trabajando con espacios innovadores. Esta iniciativa se llama InnoSpaces, en la cual se ha identificado 13 lugares con potencial de tener espacio innovador. Significa un espacio colaborativo donde la academia, el sector público y el privado puedan colaborar. En la primera fase desarrollamos un nuevo espacio innovador en la Cámara de Comercio de Piura y estamos a punto de inaugurar un nuevo espacio que se está trabajando junto a la Municipalidad de Sechura. Bueno, entre otros otros proyectos, pero no quiero tampoco quitarles mucho tiempo. Pero bueno, ¿cómo así se logran captar estos proyectos? Por ejemplo, llama mucho la atención de la biotecnología que va a permitir el desarrollo del agro y la acuicultura. Sí, esto fue consensuado en el 2018 cuando se firma el convenio, en los cuales hay un grupo impulsor que está compuesto por el Gobierno Regional de Piura, la Cámara de Comercio, la Universidad de Piura, la Universidad Privada de Piura, que es la UDEP, y la Caja Piura. Todo esto con el apoyo siempre de ProInnovate, Ministerio de la Producción y el BID. En la primera fase que duró del 2019 al 2020, junto con una consultora, se hizo un trabajo estratégico que lo llamamos el PDE, el Plan de Desarrollo Estratégico. Y una vez que teníamos este Plan de Desarrollo Estratégico, del 2021 al 2022, a pesar de la pandemia, se comienzan a ejecutar todos estos proyectos que tienen un carácter innovador, de formación, capacitación, biotecnología, transformación digital para pymes, para el sector público, espacios innovadores, entre otras cosas más. Y es este año que tuvimos la suerte, bueno, no solamente Piura, sino hasta ahorita ya son siete DER, siete regiones que tienen este instrumento, en las cuales dentro de abril de 2023, a finales de este mes, estamos cerrando el proyecto DER 2.0, el cual sigue la misma senda de los primeros proyectos, pero hemos incluido uno nuevo por la importancia que se está dando no solamente en Piura, sino a nivel nacional, que es la primera agenda regional de economía circular, pues estamos sufriendo con estos temas de cambio climático, temas de desabastecimiento, temas, por ejemplo, de economía circular. Entonces, es una apuesta muy importante también de Proinnovate para apoyar los temas verdes que son tan relevantes, no solamente en el Perú, sino a nivel global. Y sobre todo en esta coyuntura que se habla mucho que la región Piura sería una de las más afectadas, a causa del fenómeno El Niño. Es correcto. Justamente pensando en esto, trabajando colaborativamente con Proinnovate, a inicios de este año decidimos que era muy importante tener una hoja de ruta, porque no solamente viene por los temas de reciclaje o energías limpias, viene efectivamente, como bien lo has mencionado, el tema del fenómeno El Niño lo hemos tenido hace unos meses, esto nos provocó temas con problemas de alimentos, temas, por ejemplo, enfermedades endémicas como el dengue, y esperemos que no, pero se dice que va a haber un nuevo fenómeno El Niño, y es por eso que la región tiene que comprometer no solamente la innovación y los nuevos emprendimientos tecnológicos en estos temas, sino que buscamos rápidamente tener soluciones, y aquí creo que el papel del Ministerio de la Producción con Proinnovate ha sido fundamental. Se ha ampliado entonces el presente año un nuevo proyecto más para dentro de la cartera que ustedes ya venían ejecutando, y ahora, ¿cuáles son las miras para el 2024 que aparentemente los primeros meses serán muy difíciles en toda la zona norte del país? Bueno, justo esta semana hemos tenido la Semana de Innovación, hoy ya estamos terminando la Semana de Innovación, más de 83 expositores, más de 10 expositores de 10 países han venido, y en la cual justamente los primeros dos días tuvimos los talleres de resultados del DER 2.0, nos acompañaron autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, también vinieron de Proinnovate, entre muchos actores de la región para compartir los resultados, y lo que ha determinado, y eso ha sido algo muy interesante, es que queremos seguir la senda del mismo DER 2.0, si ya son ocho años de constante crecimiento en temas de innovación y emprendimiento en la región, ¿por qué no continuar con esto? Así que esperamos seguramente nuevas noticias a inicios del año, y esperemos que también el fenómeno del niño no nos afecte tanto como fue al inicio del año. ¿Y dentro de las innovaciones hay algún estudio relacionado exactamente a mitigar los efectos del niño, quizás? Específicamente no, pero dentro de la Agenda Regional de Economía Circular se han incluido todos estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, pero también es importante mencionar que venimos trabajando co-creativamente con una consultora de Inglaterra, que es el centro de IIPP de la Universidad University College of London, la cual está trabajando unas metodologías que se llaman Mission Oriental, que son por desafíos, y en esta co-creación que nos ha invitado a participar justamente el produce con Proinnovate, lo que estamos haciendo es co-crear con otros sectores del Estado, como CONCITEC, el ITP, diferentes instituciones gubernamentales para trabajar desafíos, y ahí han incluido temas de resiliencia, temas de enfermedades endémicas, temas de, por ejemplo, afrontar el cambio climático, y creo que van a salir nuevas políticas públicas de innovación interesantes para poder justamente, ya no que nos agarren desprevenidos, sino que para lo mejor tecnologías que puedan solventar o solucionar temas del dengue, o por ejemplo temas que tienen que ver con el tema de las lluvias y las posibles inundaciones que tenemos siempre por acá, ¿no? Y todo esto es muy importante contar con el presupuesto necesario. Para el 2024 se cuenta ya con un mejor presupuesto que el del 2023. Bueno, yo no soy mucho ahí la persona correcta, porque yo trabajo desde la academia, del Centro de Innovación y Emprendimiento JAPUDEP, pero entendería que el buen trabajo que han hecho en los últimos años es unos contratos que han trabajado con el BID, que hay una hoja de ruta, está todo muy bien planificado, y algo muy importante que está pasando hoy en día es que tanto el Concitec con Prociencia y el Produce con Proinnovate están teniendo muy claro y en consideración los temas de igualdad de género y los temas de sostenibilidad ambiental y cambio climático. Entonces entenderíamos a opinión personal que va a seguir esa senda de apoyo y seguramente vamos a tener nuevos programas que estén más de acordes a lo que estamos viviendo hoy en día con problemáticas globales. Muchas gracias. Muy importante la apuesta por la innovación, por el desarrollo de las tecnologías y siempre teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no? Lo que afronta cada región del país y principalmente lo que viene ocurriendo en Piura, ¿no? Una de las zonas que se han visto más afectadas el presente año y también que vamos a estar atentos a lo que ocurre el 2024. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias, César, por la invitación y reitero nuevamente el saludo, el gran trabajo que viene haciendo el Estado con esta agencia de innovación Proinnovate. Ya son más de siete regiones y acaban de... Y ya está. Bueno, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Carlos Rodríguez, coordinador del proyecto Piura Innovate, financiado por Proinnovate del Produce.